Bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de que hora lo estén viendo el video. Vamos a hacer ahora el video de salsa, donde vamos a mostrar la secuencia, la primer secuencia que hicimos con salsa, con los pasos básicos, no con los básicos, sino con el movimiento que habíamos hecho, que era el mambo, el corte de la mujer, el corte del hombre, diagonal derecha, diagonal al medio, diagonal a la izquierda, cruza a la derecha y cruza a la izquierda, ¿sí? Te voy a mostrar, vamos a hacer música primero, lo vamos a hacer de frente, para que veas los brazos, que es parte importante de lo que es el movimiento de salsa, ¿sí? Primero, esto es para que vos veas, ¿sí? Los brazos, al principio, esto es bien básico, para que empieces a mover los brazos y eso te va a ayudar muchísimo con tu movimiento de piernas, ¿sí? Bien, primer movimiento para el mambo, vas a agarrar y vas a cruzar los brazos, ¿sí? Va a cruzar y abrir, cruzo y abro, ¿sí? Ese sería el primer movimiento, vos lo llevas con el mambo. El mambo es cruzo, cuando voy adelante, abro, ¿sí? Abro, ese sería el mambo, ¿no? Abro, uno, atrás, dos, atrás, tres, ¿sí? Ese sería el mambo, vamos a hacer tres de cada uno, y lo vamos a secuenciar de esa manera. Número dos, movimiento, el corte de la mujer, movimiento de brazo, de costado, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, marcas la pierna izquierda hacia adelante y cortás, con un golpecito de cadera, ¿sí? Para que el movimiento sea un poquito más femenino, marco, piso y corto. El balón lo que hace es, adelante y hace un, dos, tres, piso, un, dos, tres, piso, un, dos, tres. La mujer, piso, corto, piso, corto. Esto en una clase se hace mucho más didáctico, por supuesto, y ahí sí se puede ver un poquito mejor el movimiento. Por ahora, solamente bien cuadradito. Vamos al tercer movimiento. Recuerden que hacemos tres de cada uno. El tercer movimiento es el corte del hombre. Piso para los hombres y corto. Piso adelante, corto atrás. Piso, hago el corte y me quedan las piernas de la izquierda adelante, ¿sí? Voy otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Ese es para el hombre. Para la mujer lo que van a hacer es, con el brazo, piso y corto atrás. Fíjense cómo va. Mano izquierda hacia adelante, junto con la pierna izquierda, y el corte va atrás, ¿sí? Con la derecha. Esto no importa si sale bien la técnica, no importa. Estiro el brazo. Hago un movimiento de brazo para que ayude al movimiento. Hago uno, marco, dos, marco, tres, marco, ¿sí? Tres movimientos. Después hacemos las diagonales. Ya en el básico número cuatro. Adelante, atrás, adelante, atrás. Recuerden, piso, diagonal derecha, marco, diagonal, hago el medio, diagonal izquierda. ¿Sí? Lo que va a hacer, ahí sí es un movimiento. Es uno, 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 y desde la izquierda salgo a la cruz a la derecha. Fíjense. Hago uno, uno, cuando voy a la izquierda, uno, y salgo directamente a la cruz. Entonces, uno, marco, dos, marco, tres, marco, cuatro para volver, ¿sí? Entonces, del medio giro, vamos a decir, de la cruz, perdón, de la diagonal a la izquierda salgo a la cruz a la derecha. Y después, cuando caigo acá en el cuatro, hago cruz a la izquierda. Piso, abro, salgo a la izquierda. Uno, dos, tres, cuatro. Piso, abro, salgo a la izquierda. Piso, abro, salgo a la izquierda. Piso, abro, salgo a la izquierda. ¿Sí? Este movimiento también para las mujeres lo ayudamos con los brazos. ¿Cómo hacemos? Por ejemplo, cuando voy a hacer en diagonal a la derecha, nada. Diagonal, al medio nada. Y cuando voy hacia la izquierda, ahí hago el movimiento y saco el brazo, ¿sí? En forma circular. Saco el brazo y caigo. Hago uno, acá nada. Dos, hay que hacer los brazos bien extendidos. Tres, marco, cuatro. Y acá cuando se va a la cruz a la izquierda, así, piso, abro, piso, abro, piso, abro, piso, abro. No se preocupen si se ven bien técnicamente, eso no interesa. Como les digo, lo importante es mover los brazos, ¿sí? Ahora vamos a hacer de espalda, y recuerden, lo tienen que hacer y repetirlo de forma secuenciada de la manera que lo voy haciendo. ¿Por qué? Porque después vamos a ir sumando pasos de salsa y vamos a formar una secuencia mucho más larga. Vamos a esta, la vamos a llamar secuencia número uno de salsa, ¿sí? Y lo hacemos de esta manera y después ustedes lo van acoplando a los videos que vienen. ¿Listo? Vamos con música. Bueno, que me olvidé nada de decirles. Miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo voy a hacer, ustedes, depende si sea mujer o marrón o el que lo esté bailando, lo tienen que hacer tres de cada uno, ¿sí? Tres mambos, tres cortes de la mujer y tres cortes del hombre. Una diagonal a la derecha, una al medio, una diagonal a la izquierda. Cruza la derecha de esos cuatro tiempos, cruza la izquierda de esos cuatro tiempos, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo lo voy a hacer acá y lo voy a repetir. Primero lo voy a hacer como hombre y después lo voy a repetir y lo voy a hacer como mujer para que ustedes lo vean. Y ustedes después lo repiten tres, cuatro veces y se lo van guardando. Y después ahí lo pueden hacer con una música más lenta o una más rápida, depende de lo que ustedes tengan ganas de bailar. Lo que sí se acuerdan, acuérdense, es el movimiento de piernas. Voy con la música. ¿Viste? Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Una, dos, tres, cuatro, vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos me quedo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Un. Bueno. Bueno, pero esta es la primera secuencia de salsa. Espero que les gusten. Me vuelven. Es el tema que se llama sobre las olas. Lo pueden hacer. Tiene un lindo ritmo. Espero que les guste. Recuerden, repitan muchas veces. Esta es la primera secuencia de salsa que con todos los pasos que hicimos hasta ahora, los tres primeros videos de salsa que hicimos bien secuenciados, ustedes ahora lo pueden armar. Seguimos después con más. Gracias. Recuerden suscribirse al canal. Ponganle me gusta el video y, bueno, ya vamos a hacer algunas cositas en vivo. Chau, chau.